Antes que nada, darle gracias a Dios Que me permite estar sin beber, sin drogarme Y yo venía bien y el picharrito me puso mal Y yo... Tiene como un mes quedando mal, 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 mal No, no ando bien Ando mal Y pues también tengo derecho, ¿no? También tengo derecho a... Pues a sentirme de esa manera Porque... Pues ha sido un trabajo arduo, este... Ha sido un trabajo arduo, güey Continuar en Alcúlicos Anónimos No ha sido fácil, güey, ¿no? Y menos, este... En estas épocas que, pues, la neta... Ya se venía nuestro aniversario Y que el día de hoy ya no lo vamos a hacer Pero no tengo pedo, yo... No siento así... Pues no siento así el pedo de... No es un aniversario más, un aniversario menos Y el tema que nos regalan lealtad Pues muchas veces no lo entiendes Y hablas de la lealtad como un concepto Hablas de la lealtad como... Como una metáfora Como un... Algo que viene en alguna literatura Pero va a llegar el momento En que tienes que vivirlo Y tienes que... Que ver cómo se manifiesta la lealtad Con tu banda Con tu gente Con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Con tus... Con tus compañeros de grupo, güey, ¿no? Y que de alguna manera yo, este... Pues he tenido que vivir mis procesos Y no es agradable, eh Pásase, no me lo pongas en la cara No es agradable, porque... Pues yo estoy acostumbrado, así, este... Últimamente que he vivido mi proceso Un pinche proceso, así, poca madre Porque no ha sido fácil mi caminar A mí me ha costado estar en Alcohólicos Anónimos A yo, a mí me date el alcohol Me date la droga Me date la piedra No he podido olvidarla La neta Me cuesta trabajo olvidar Todo lo que me ha producido placer Me ha costado trabajo olvidar mujeres Me ha costado trabajo olvidar mi infancia Me ha costado trabajo olvidar El sabor, el olor Lo que me producía drogarme Fugarme Y que hoy no puedo Que hoy ustedes me lo quitaron Que yo... Yo tuve una infancia poca madre Yo sufrí Cuando los conocí a ustedes Hijos de su puta madre O sea, a mí me faltó Yo llegué muy joven Muy chamaco Y yo decía ¿Por qué? ¿Qué hago aquí hijo de su puta madre? Aquí debería de estar mi jefe Aquí debería de estar mi familia Mis tíos Pero por alguna extraña razón Yo fui la luz de mi casa De mi familia Fui el primero que llegué Y viví de todo Cristianos Me bautizaron Acepté a Cristo en mi corazón Me caí Me tocaba el pastor Y me caía Me fui a escribir Me fui a talleres Y su puta madre Nada me llenaba Nada, nada, nada Me casé Tuve familia Tampoco No encontraba No encontraba paz En ningún pinche lado En ningún lugar Nunca le fui leal A ninguna persona Siempre he sido Un pinche maldito traidor Siempre he sido Un pinche maldito desleal Esa es mi pinche realidad Me casé a los 17 años Hablando de amor Y nada te va a faltar Y su puta madre Y te voy a poner una casa Con chacha No sabía que la chacha Iba a ser ella Te voy a tratar Como brazo Como vaso frágil Como dice el pastor Y le rompí su puta madre A esa ruca A esa y a muchas Y también me rebotaron la copa Porque también me dieron Mi puta madre Porque cuando el pinche alcohólico El pinche alcohólico Es así enamoradizo Se enamoran los pendejos Hijo de su puta madre ¿Para qué? ¿Para qué? Da el culo Cuando un alcohólico Tiene cara de pendejo Seguramente Seguramente es por una mujer ¿Para qué? Ahí anda bien enamorado El hijo de su puta madre De la mano Por todo tepito Se siente el alcohólico atrónico Durmiendo con el enemigo No más Esperando lealtad de una mujer Eso fue lo que te partió tu madre Esperas lealtad de todos No te la pueden brindar Ese film era Yo crecí Viendo desgantada En mi cantón Yo traigo unas experiencias chidas Hoy en día Por las redes sociales Ya no te puedes curar chido 80% Le vas quitando 20 30% Y luego yo más Que está mi familia Pero traigo unas experiencias chidas Con mi madre Pero hoy no puedo ponerme bien A costa de ella Porque luego ve mis videos Es mi fan número uno Y luego me la hace de pedo ¿Cuándo te abandoné hijo de tu puta madre? ¿Qué eran las diciendo esas mamadas? Me fui a Estados Unidos Para mandarte dinero Pero yo lo tomé así jefa A mí nadie me dijo Tu mamá se fue a trabajar Yo sentí el pinche putazo El pinche putazo de tu abandono Y esa madre me persiguió Un chingo de tiempo Por eso no he sido feliz Con nadie Por eso he buscado En cada mujer He buscado un pedazo De ti Y como no lo encuentro Las mando a la verga Las pateo Las dejo A mí me vale verga Dejar un trabajo A mí me vale verga Dejar un grupo A mí me vale verga Dejar una mujer Yo soy un güey Que abandono Abandono Y como me saco el putazo Tus te amos No me alcanza Porque mi mamá Todos los días Te amo Te amo En mi Facebook Subo una foto Te amo Pero no me alcanza Se recuperar A usted Le vale verga Y si hoy tienes un pedo Incluso en tu vida La mayoría de tus fracasos Vienen de la ruptura Que traes con tu madre O con tu padre Y hasta que no te pongas A cuentas Con ese par de personas No te va a salir Nada en la vida Es un concepto bíblico Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien No seas pendejo Por eso nada se te logra Por eso tu dinero No te alcanza Por eso tus grandes empresas Que has creado Que has imaginado En tu gran mentalidad No te han dado No te han alcanzado Pinche idealista En bancarrota Culero Vives de glorias pasadas Es que yo tuve Pero ahora no tienes Chingaste a tu madre Es que yo tuve Grandes bodegas De mercancía Ahora ni llenas un diablo Hijo de No mames Eso está bien culero Ahora que güey Ahora tu pinche puesto Ahora tu pinche puesto Aquí en Te Pinto Da tristeza Hijo de Ahora que Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Su madre Su madre Para mí Pinche Vende lentes Hijo de Acá está el puto Vendiendo lentes Con tu pinche Cara de muerto Como los que venden Alegrías en los semáforos Con ganas De bajar el video Y decirle Trágate las Tú hijo de Tu puta madre Vende cajas De muerto Y luego bien punto Le pides a los colombianos Y no paras Bien putote Bien putote Bien putote Y no Pero que tal Cuando va el Díaz Mirón Chinguen a su madre Están por la verga Yo soy Caro Quintero Se canta Vale Caro Quintero Me queda Pendejo Y mi mamá Esto Y mi mamá Y lo único Que has agarrado El grupo Es para venir Y ir a poner a tu mamá Pinche fotograbo Y te cae el pedo Y huyes Como la pinche rata Que siempre has huido Siempre has huido Pinche todo puto Pinche todo foto Ay mamá Arreglame el pelo No Ay hijo de tu puta madre Asco de culero Che pácatelas Y todo tiene la misma raíz Todos Todos los caminos Llevan a la misma dirección No te has puesto en paz Con tu gente Cuantas pinches escrituras Voy a poner a mi jefe Que era un culero Que era un pasado de verga Y me dice el padrino Estuvo bien Si has tenido un papá Tibio Te lo tragas Hijo de tu perra madre Que bueno Que bueno Gusto Gusto que me da Que fue culero Y que crees Ya se le quitó Sigue siendo culero Por eso ando buscando papás En todos ustedes Luego digo que mi papá Es el huesos Y si es mi papá Porque me abandonó El hijo de su No mames huesos Siéntalo acá Siéntalo acá Por eso veo al padrino Como mi papá Por eso siempre he buscado En las personas La persona que me falta Por eso me resentí Con mis líderes Y tú no puedes darte el lujo De resentirte En estos tiempos de crisis Se necesita la unidad Hijo de tu puta madre Bájale de huevos Y ahora que pasó Y ahora que pasó lo de Dalito El más culpable Fui yo Yo si lo corrí Luego me la Luego Me la acomodo Bien padrote Como soy el líder Me la acomodo Bien padrote Caen de mal A mi No hay pedo Pero si le caes mal Al grupo Ahí si ya te cargó La verga Hijo de tu puta madre Manipulador Maldito Con tu desdén Los corres Ya les dije Hijo de tu perra madre Pa' que se les quite Y ve wey Sentirte así Casi cuesta La vida de un soldado Por eso lloraste Por eso cuando fuiste Al hospital Y los viste a todos Abrazando Sentiste la verga Te sentiste culpable Y te acordaste De los tradicionales Cuando te dijeron Dios me libre Que mis palabras O mi actitud Lastimen a alguien Porque podré ser El culpable De que se aleje Del grupo De su posible Recaída O tal vez Hasta de su muerte No puto A ver Y la banda Te podrá decir Lo que sea No Tú defendiste A tu familia Y hay un video Donde le doy Pa' arriba Al Alito Un día que dijo Que quería beber Todavía no tatuaba Y apenas estaba Dibujaba Unos pinches Dibujillos Ahí pedorros Y que le doy terapia Y que le digo Calmes hijo De su puta madre El pinche tiempo Que hemos invertido En usted Y que se me ocurre Decirle Usted se merece Todo Lo mejor Unas buenas garras Un buen pantalón Unos buenos tenis Una buena vieja No se quedó No se quedó Con mi prima El hijo De su puta madre Empezó a cargarle La mochila Al Dilan Porque huele Así Un romance Huele así Raro Pinche amor Grupero Amor prohibido Y luego mi prima Y luego mi prima Subía fotos Borrosas Sin cara Y yo las analizaba Veía los tenis Del alito Y yo me sentí culpable Más que nunca Pinche soledad Así Culera Que sentí Y yo con quien me curo A mi quien Me desantola Y tuve que vivir Mi proceso Y estoy viviendo Un proceso Padrote Ayer volví a fumar Compañero Ayer volví a fumar Y luego luego Mis ahijados De puto De putos Aguanten la verga Aguanten la verga Cuando un pinche soldado Está herido Cuando un pinche servidor Está llorando No es cualquier lágrima Aguanten la verga Es de dolor Y todavía les digo Piedra o cigarro Que quieren Y me vale verga Yo no tengo con quien Quedar bien Y si ahorita Se me antoja Uno me lo chingo ¿Cuál es el pedo? ¿Eh? ¿Cuál es el pedo? Y el día de hoy Tengo que ver ¿Cuál es mi pedo? Pinche proceso Culero Que le he dicho Al jefe Ya no aguanto La verga Ven 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 Ya sabes donde Bájale de huevos Porque me agarré Diciendo un tiempo En tribuna Este año Es el mejor Llegamos sin pedos Llegamos sin guerras Vamos a cerrar El sexto año Y me dice Dios No Vas a llegar sin guerra El grupo Pero Dios Hijo de tu puta madre Ven para acá Y ahí te va la verga Y empezarme a poner a cuentas Y empezar a sentir Y empezar a tener que aguantar la verga Y decir Hola como huyo Y acordarme de las palabras del padrino Cuando decía Va a llegar un proceso Que la vas a tener que vivir a capela Sin amigos Sin padrino Sin grupo Aislado Para que te encuentres Luego luego Voy de punto con mi padrino Está resentido conmigo Luego Me viene un pensamiento Escríbele a tu padrino Ese güey Ese güey Tiene la magia De desazorarte Y le escribo Y le digo Padrino Están muriendo Me dejó en visto El hijo de su puta madre Digo Va no hay pedo Voy al hospital Y llegando Llegando así Los encuentro a todos Llorando Y abrazándose Y le dije Ya se murió Este hijo de su puta madre Le digo al tabo Viejo Oye Lo van a entumar Todo estaba confuso Todo Y lo maravilloso de esto Es la unidad De los putos alcohólicos En los peores momentos Todos los alcohólicos Ahí estuvieron Toda la gente Te da fuerza Te da vida Llego Me bajo Y me aíslo Y empiezo a llorar Y le empiezo a decir al jefe No seas culero Dale viada Hemos invertido Hemos ayudado Un chingo de gente Ese güey Ese güey No puede morir De esa mamada No seas culero Deja que juegue Con su nieto Con su hijo Deja que vea crecer A sus hijos Y más o bajo Y la vida te empieza La vida te empieza A apretar Y todas las respuestas No 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 Y si de repente Sientes la pinche ausencia De Dios así Porque no fuiste leal No fuiste leal Hijo de tu puta madre Ni a tus principios Ni a tu compañero Porque Porque tú llevas una carga El líder Lleva una pinche carga Más pesada Que los demás Son vidas Hijo de tu puta madre Tú no puedes cerrar el grupo Tú no puedes correr a nadie Aunque te caiga en la verga Tú debes de darle Un vaso de agua Un vaso de café Esas cosas Las vas a ir aprendiendo Con el tiempo Y a través de los putazos Y del dolor Y tuve que entrar a verlo Y no fue una escena Así agradable Verlo tendido Con un chingo de aparatos Tuvo Mangueras así metidas En su pecho En sus pies Bueno Sus manos moradas Sus ojos morados Pinche regazo por acá Según yo Todos Vas huevo Rífate Entra De hacerle oración Según yo entré A hacer oración Me la pasé llorando Hijo de su puta madre Pidiéndole perdón ¿Para qué huevo? Aguanta la verga Aguanta la verga Hijo de tu puta madre Ya te tendrás que poner A cuentas con él Ayer nos quedamos En el hospital Hasta las 7 de la mañana Bien locos Monster Y su puta madre Curándonos Y su puta madre Y hasta le hicimos un Ahora que traemos Unos corridos Le hicimos un corrido A pinche largo Y ver la pinche hermandad Cómo llegan los alcohólicos Compramos tacos Y su puta madre Y se manifiesta al jefe Llega un güey En una camioneta Ahí hay ponche Vénganse Y empezar a repartir el ponche Y empezar a repartir el ponche Y en unidad Con los alcohólicos Con tu gente Con tu banda No hay nada más verga Que estar con tu banda Con tu gente Hasta el final final Hasta donde se estampe el camión No te sientas mal Al rato lo vas a solucionar Con ese güey Al rato te vas a sentar A platicar Y ten más cuidado Cómo tratas a tu banda Tú no puedes correr a nadie Tú debes de arropar A tu gente güey Se te dio ese pinche servicio Y grato Yo también quisiera Ser uno más Pero no es fácil Y no está No está chingón así Ver tu pinche Deslantada Flor de piel Porque soy culero Yo me aburro de las cosas Me aburro de las personas O sea una persona Me puede regalar Así un chingo de años De su existencia Y llega un pinche momento En que yo me aburro Y ya quiero sustituirla Y quiero buscar un pretexto Para mandar a la verga A la persona Y digo Es que ya no me respeta Ya no me admira Como si fueras tan admirable Hijo de tu puta madre ¿Qué te podemos admirar Pinche borrachín Pinche merolico Hijo de tu puta madre Y si alguien te cambia No va a ser por algo mejor Va a ser por algo más fácil Si al final de cuentas Te va a rebotar Porque al final de cuentas Si cambiaste a una persona Por otra Esa persona te va a fallar Y vas a sentir la verga Y no creo que aguantes Un putazo de esos Ya tienes 37 años Ya no estás tan joven Hijo de tu puta madre Deja de enamorarte De chavitas Culero Deja de enamorarte De jovencitas Tienes Ya estás peludo Ya estás bien Ya ni te las coges bien Hijo de tu puta madre Eres cogequerito Puto Tú búscate una señora Tú búscate una cuarentona De esas que de un palo Y se duermen ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Tu levantamiento de mano Hijo de tu puta madre Quieres andar con jovencitas Con veinteañeras Hijo de tu puta madre Te van a volar el pinche casco Están locas Y luego de un grupo Por eso no puedes dormir Por eso andas fume y fume Dando vueltas Andas en locura En locura De grupo en grupo No hay grupo Al tamaño de tu locura Hijo de tu puta madre Aunque vayas al Dias Mirón Aunque vayas al Maracaná Aunque te metas al NA La traes bien ensartada Hijo de tu puta madre Y hasta que en una noche A las tres de la mañana No hables tu neta Y pa' que se te quite Con tu ahijado Nomás pa' que se te quite Porque ayer me desatoraron Mis ahijados Y pa' eso son Pa' eso son wey Ni siquiera el padrino Te va a desatorar Ayer me desatoraron Mis ahijados Y me regresaron Todas las balas Que yo les metí A ver padrino Veanla bien Hijo de tu puta madre Véanla bien Usted nos decía Cuando llegaba una nueva Y nosotros nos enamorábamos Usted nos decía Véanla bien Está chimuela Hijo de su puta madre Véanla bien Tiene las patas chuecas No sabe bailar Véanla bien Está bien verguiada Anda buscando a su papá Anda buscando un parador Anda buscando Quien le pague los reyes Que nunca le llegaron Véanla bien Porque eres tan pendejo Que los pequeños detalles Te delatan Eres tan pendejo Que no te das cuenta Tú no te ves Pero todos te vemos Sube una vieja Una foto Sube una ruca Y pone Ponte foto Y te digo Que soy guapo Y eres el primero Hijo de tu puta madre Pinche O sea Estás bien carentote Pinche carentote Ya si Siéntate Ponte un punto Y te digo Que haría contigo Ya Hijo de tu puta madre Ya Ya Ridículo Viejo Ridículo Ramo Verde Hijo de tu puta madre Una pinche mujer De esas Va por tu cabeza Tú búscate una pinche Tlacoyera De pueblo Hijo de tu puta De esas Que aman un chingo De nuevo De nuevo Ya la trai 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 Tlacoyera 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 Eres tan pendejo Que te enamoras De las cuchonas De las cuchonas De las cuchonas De las Kimberly's De las O sea De que putiza Te pusieron Que berguiza Te pusieron Y no la olvidas Y ella ya va Como por su cuarto novio Mamá Y tú quieres Tú quieres escribir Para sacarla O que Las rucas Son más vergas Mira Las veces Que te pongas Con una ruca Las veces Que te va a dar Ellas Ellas Olvidan En un mes En un día En un día Bueno Bueno Hay culeras Como esta El mismo día El mismo día Pues no Nunca ¿Cómo está? Nunca las escuchaste Nunca las apadrinaste En la mañana Cogían con uno Y en la noche Cogían con su esposo Parcha compadres Viviendo cartitas Hijo de La madre Llévate la regla Por ahí se te va a meter Ir a mí por el dinero A mí no me pega la maldad Por el dinero No soy ambicioso Yo he sobrevivido Con o sí Estás bien espantado Que el coronavirus Que viene en tiempos difíciles Desde que nací Han sido tiempos difíciles Que el desabasto Que el desabasto Nunca has llenado tu despensa Nunca has pagado una despensa De tres mil bar Nunca Con unas galletas Marías Y cuatro atunes Hijo de Animalito 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 Ay que el desabasto Que las compras de pánico Nosotros venimos de la guerra De no comer De que nos chillen las tripas Huevo De comer huevos Toda la semana Huevos con salsa valentina Tortilla dura Vean más bien espantado Ay No salgo de mi casa Porque soy Como el pinche puto Del babicito Llego un mes y dirá al grupo ¿Qué pedo David? ¿Qué pedo? No Es que Soy población de alto riesgo Puedo contagiar a mis papás Están más sanos que tú Hijo de tu perro La muerte es una bendición Y tú no estás tan bendito Pinche perro La muerte es una bendición Es una puerta Es un cambio de dimensión Dice Bill W Dice el programa En el programa está plasmado Tu futuro está asegurado Aquí en el más allá Nos volveremos a ver En el camino del destino feliz Te vas a volver a ver Con los tuyos Deja de estar de puto Vas a volver a ver A tu padre que enterraste Vas a volver a ver A tu madre que enterraste A la que tanto le lloras Es pura culpa Ya te perdonaron Hijo de tu puta madre Ya no más falta Que te perdones tú Ahora que llegues Al güey que veas en el espejo Ya échale humildad Te perdono Mira como te he traído Hasta te he depilado Las cejas Hasta aretes te puse Quería ser mujer Hijo de tu puta madre Síguete drogando Y vas a llegar con peluca Y zapatillas Oye Están coordinando Ah es que yo Bien tatuado Bien malote De puro miedo Te tatuaste Te quitamos ese tatuaje Pareces Winnie Pooh Hijo de tu puta madre Tú no eres malo Tú no más fuiste malo Para trabajar Hijo de tu puta madre Para mantener una mujer Por eso te sancharon Maldito Las mujeres No les gustan Los pendejos Los arrastrados Los chillones Las mujeres Quieren sentir Un güey a su lado Que les brinde seguridad Así como el huevo Güey Huevo Huevo Un güey que le eche Ribete a la vida Que diga No hay pedo Ahorita voy Como en los tiempos De antaño Del pinche cavernicolita Cuando el cavernícola Dejaba A la cavernícola En la cueva Y salía Voy a cazar Y desde esos tiempos El poder superior Ya se hacía Ver manifestar Cuando iban dos cavernícolas Y caía un rayo Y se llevaba un güey Y decía el otro cavernícola Oh Algo arriba Creo que me protege Así güey Nacemos con la idea de Dios No hay ateos en las trincheras Ya nacemos con la idea de Dios Toda la filosofía de tu vida Chingó a su madre Ante la idea que eres impotente La pandemia Todo lo que está pasando Es la amorosa mano de Dios La humanidad necesita despertar Hay mucho pinche pecado Se están cogiendo a los niños A las niñas Le están quitando los órganos Prostitución Homosexualidad Ahora los pinches jotos Nos quieren decir Cómo es en la oratoria Hijos de su perra madre Sí, para que te das No mames Pinches seres Desnaturalizados Güey Ya se dan besos Ya se dan besos Ya se casan Ya adoptan niños Y luego los líderes que Dios manda Los líderes que Y me incluyo Hemos valido harta verga Los líderes que él manda Porque este es un punto de reunión Es una junta muy importante Aunque no lo creas No porque venga el Díaz Mirón No porque venga el huevo ¿Sabes por qué es una junta muy importante? Porque es un lugarcito Gente pequeña haciendo cosas pequeñas Logrando cosas grandes Para Dios Y luego más aquí en Tepito En el barrio Necesita un chingo de esperanza Al barrio Necesita Yo puse en alto El nombre de mi barrio Y ahora Antes del Díaz Mirón Pura pinche piquera Borrachos Prostitución Ahora parece Polanco Hijo de su puta madre Si hay un remedio Si hay un tratamiento Alcohólicos anónimos Hagan sentir a la banda Parte de No les carguen No los carguen de cosas Déjenlo ser Un año tiene Para hacer lo que quiera Hijo de su puta madre Tiene un año hasta para beber Pero después del año Lo vamos a empezar a calibrar Y le vamos a enseñar los principios Y le vamos a enseñar el respeto Respeto ante todo A los padrinos A los de mayor tiempo En mi grupo hay veteranos Y yo los respeto ¿Tú crees que yo le pegaría a los pilares Se cayera mi grupo? Hay güeyes de 20, de 15 El pollo tiene 32 años Es un ruco que llega Y ni sube a tribuna Está ahí sentado el pollo Llega a las 2 de la mañana Y que seguridad nos da Ver al pinche viejo ahí sentado Y se cumple la tradición Dice la tradición Sé un pinche veterano Que los demás se acerquen a ti Para pedirte un sabio consejo Y tú estarás Y le dirían Hablen bien A ti te vale verga Nadie le hace daño A un grupo de alcohólicos anónimos Ni el que se roba la séptima Ni el coge locas Les hacen un favor Están bien malcogidas Hijo de tu puta Huevo ¡Hijo de tu puta!" Una porra, una porra Donnie los jove ¡Oh! ¡Ahí nos va! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Padre! ¡Ahí nos va! Luego dicen que son neuróticas ¿Usted no es neurótica señora? A usted le hace falta Una pinche horcadita ¡Aleleen! Adiós ¡Hijo de tu puta! ¡Su madre! porque ahora están re locas ya no son como las de antes estas ya no son guadalupanas estas las ahorcas y se excitan y uno pues yo soy de la tribunita de misionerito y luego espérame y luego espérame más fuerte oh tan re loca ahorcame y cuando ya citas que me estoy muriendo me sueltas di mi nombre al revés el exorcismo de Emily Rohn se queda a perder esto es de vida no de muerte esto es de reír dice el libro azul si los nuevos entraran por esta puerta y no vieran que reímos que echamos desmadre no desearían esta vida quita tu cara de malhumorado hijo de tu puta madre si estás sufriendo si estás sufriendo en alcohólicos anónimos estás en el lugar equivocado vete a beber no te necesitamos a la vuelta de la esquina tenemos un borracho con tus mismas actitudes aquí es para el que quiere estar con convicción las mujeres las mujeres son de huevos tienen más huevos un grupo con mujeres es un grupo exitoso lleno de vida una mujer tiene capacidad mi grupo tú crees que yo voy a soltar a mi tía que camina al lado mío cuando es el pilar cuando las decisiones más sabias me he acercado a ella porque es un pilar es una mujer virtuosa quien la hallará mujer virtuosa quien la hallará salmo 31 son como una perla en una gran pinche concha de basura tienes valía tienes decisión mantienes tu casa mantienes tu marido bueno hasta la amante lo mantiene a veces le digo al jefe mandame una de esas pinches este paquitas la del barrio que me mantenga que me compre unas gorritas una chamarrita de pluma de gan porque si las hay mujeres que salen a chingarle mujeres que se paran temprano administradoras que han salido adelante a pesar del pinche borracho irresponsable de su puto marido que está en su junta recuperándose el hijo de su puta madre haciéndose pendejo vaquetón pinche vaquetón hijo de su puta madre en la junta de las 10 de la mañana vonte a trabajar colero junta a las 10 junta a las 12 junta a las 3 por eso no vendes hijo de tu puta madre o tráete los dentes aquí pero aquí véndelo y alcohólicos anónimos ha demostrado a través de la historia que es una agrupación fuerte que con grandes con muelles entusiasmas entusiastas puede salir adelante una agrupación y que no importa la corriente que sea somos alcohólicos a la hora de la verdad a la hora del sufrimiento ya no siento culpa yo por la litoria me puse a cuentas admití mi error y voy a cambiar mi parecer a huevo y esto me sirvió y esto me hizo aprender un chingo de cosas y no voy a soltar el barco y ni me voy a putarrar ni me voy a bajar como tanto pendejo que abandona sus grupos sientes tantito la verga ya quieres irte a abrir otro chingas a tu madre perro aguanta la verga quédate en uno echa raíces puto a ver a ver wey sé el mismo con dos personas o sé el mismo con cuatrocientas sé el mismo no seas voluble no seas cambiante sé el mismo puto cuando falte dinero ponlo cuando no haya cuando haya vacas flacas aguanta la verga apriétate el cinturón cuando tengas miedo alza la voz aún con miedo cuando sientas que tu mundo se derrumba métete dice el doctor Bob métete al cuarto cierra tu puerta tu aposento y dile al padre y el padre al que le hablas en lo secreto en lo público te va a engrandecer la fuerza que viene de mi no viene de ustedes viene de mi padre celestial porque he aprendido a bajarle de huevos con él yo no dependo de una mujer ya dependí el día que dependí de una mujer me cargó la verga en un anexo con una camisa del PRI toda balaseada con una chancla del 7 una del 6 una rosa y una azul barbón como el de las galletas lores dado a mi puta madre pelón rapado y dije nunca más nunca más me voy a arrastrar por ti hija de tu puta madre nunca más te voy a buscar a las 4 de la mañana pinche rogaciano nunca más nunca más me voy a levantar nunca más te voy a rogar por un beso ni a ti ni a nadie nunca más voy a estirar la mano como cuando pedía 20 barros para una piedra nunca más tengo dignidad tengo fe tengo lo más importante voluntad hijo de su puta madre un güey que voluntad un güey con voluntad es inquebrantable nada lo detiene le brillan los ojos se para cambia la atmósfera de un pinche cuarto y contagia a los demás yo quiero juntarme con esos puntos donde hay donde están tepiteños donde están ustedes 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 deberán de mover al mundo ser joven ser joven y no ser revolucionario es una pinche contradicción y los jóvenes que están haciendo en su teléfono mensajeando a la runca como el coordinador pinche dependiente ya desteta hijo de tu puta madre esa vieja te succionó el cerebro de una mamada de verga dice que ya no pinche zombinámbulo pinche amadrinado un pinche amadrinado no nos puede liderear votense a la verga imagínate que Jesús hubiera sido amadrinado ya les dije imagínate que Jesús hubiera tenido vieja no hubiera habido redención pendejo pinche vieja mami mame porque llegaste tarde otra vez siempre andas con el pinche Pedro me cae en la verga esos guaraches llévate los viejitos cabrón quien es Marta quien es María Magdalena y porque multiplicaste los panes allá y no trajiste uno a la casa Jesús sabía que si se casaba chingar a su madre los 40 días en el desierto fue tentado con una mujer no creas que le pusieron no 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 el diablo le puso una ruca y no se fue con el canto de las sirenas a ti te ponen una ruca ya le quieres poner casa idiota por eso por eso tú no eres Jesús por eso tú no fuiste Jesús imagínate que tú hubieras sido Jesús aquí éramos un crucifijo de cabeza hijo de tu puta madre fortaleza nada más no queremos que porque luego dicen huevo promueve que pierdan a la familia no queremos que pierdas a la familia lo que no queremos es que no te pierdas en ella la mujer que esté a tu lado te debe de aceptar con tu servicio como este yo las muestro a mí no me aguantan las rucas que he tenido tablas competir con doble A y doble A es mi esposa huevo yo nací con esa visión con ese propósito a mí Dios ya me dijo en lo secreto tú ya no vas a beber aunque le hagas en la mamada en tus tribunas chingas a tu madre mijo ¿cómo ves? así me ha dicho porque ando diciendo en las tribunas quiero beber quiero drogarme nadie me cree y a mí en lo secreto Dios ya me dijo a ver ven usted ya no se va a drogar vayase quitando ese sueño casi infantil que lo quiere llevar a su locura pero su pinche locura es ficticia usted se la está imaginando quiere meter el pánico pero no estás más enganchado a mí como nunca lo habías estado y enfrente de los demás de los que te quieren ver caer te voy a engrandecer y aquí estoy con vieja sin vieja con gripa con dinero sin dinero con trabajo sin trabajo yo he estado en mi junta diario con altas con bajas a veces me siento el más verga y a veces me siento el más pendejo a veces me siento invencible a veces me siento así que pinche verga de acero así que las voy a atravesar que las voy a matar hijo de su puta madre y a veces no se me para la verga pinches altibajos de la vida a veces traigo 20 varos y ando pasando así con antojos de unos esquites de un elote traigo 20 varos y tengo que jinetearme esa dana y a veces traigo la tanda de 3000 varos me siento hijo de dios a veces me siento el más desdichado del mundo y a veces me siento el consentido de dios y ese es un alcohólico un alcohólico ese es el que a veces se siente el rey y el que a veces se siente un vagabundo hijo de su puta madre pero ten fe ten esperanza dios tu rey te ha salvado pinche perro y ya no vas a beber y ya está estipulado que aunque te vayas aunque te vayas ya te mordimos ya te infectamos no habrá grupo del que no te escapes porque cuando vuelvas a beber en la pinche cantina que te metas en el pinche putero en el que te metas ahí vamos a estar en tu mente hijo de tu puta madre y nos vas a recordar porque donde muerde un alcohólico dejamos rabia perro por eso el pinche mil chistes ya se fue pero chingó a su madre ya lo mordimos ya le echamos los polvos mágicos porque unos siembran otros echan agua y otros ven florecer y a veces los que empiezan una revolución no la ven terminada la terminan otros mami yo estoy estoy orgulloso de ser doble A a mi no me da pena como tanto puto que se mete a escondidas al grupo porque le da pena ay no los que son bien anónimos no me saquen una foto has de ver chupado a escondidas hijo de puta madre si llegaste hasta en carretilla hasta padrino de carretilla tienes mira güey ahí te va la chida da para terminar apenas me la dijeron en un apadrinamiento ni eres tan malo como dices ni eres tan bueno ni eres tan malo como te hicieron sentir ya perdónate acepta tu familia tus raíces tu papá no es que no te ame si te ama pero es pendejo no sabe como decirte no sabe pero tu si corta la cadena yo quisiera tener un otro chavo tengo un hijo tengo un hijo de 18 años que lo perdí me perdí los mejores años de su vida y tengo ganas de sacarme la espina tengo ganas de sacarle el zapato tener un pinche alcoliquito una teibolerita que ande corriendo imagínate como saldría una pinche huevita con mis pinches hojas bien puta así putita desde chiquita que se le vea la puta que ande que ande distorpeando a los hijitos de los compañeritos o un pinche huevito con jamón así peinarlo raparlo de amoicano y hacerle su peinado a lo mejor es lo que necesito para llenar este pinche vacío que no lo he podido llenar con nada nada me llena ya me cansé y me decían los alcohólicos tienes un pinche vacío del tamaño de Dios hijo de tu puta madre por eso llegas temprano al grupo por eso llegas primero por eso te vas al último por eso no quieres que se acaben las juntas por eso hijo de tu puta madre te has sentido solo en el servicio y que bueno puto esa es tu medicina no estés de puto no estés de joto aguanta la verga se te dio a ti se te dio a ti porque tú estabas capacitado para porque tú en un momento en algún lugar de la existencia tú dijiste que sí porque todos estábamos reunidos en espíritu y tú dijiste que sí güey y cuando hicieron la reunión nomás que no te acuerdas en el camino te perdiste cuando eras espíritu tú levantaste la mano y dijiste yo bajo yo me bajo a rifar con los que nadie quiere con los podridos en las peores calles en los peores barrios con los drogadictos yo bajo cámara pero en el camino se te olvidó puto no sabes no supiste quién eras y terminaste metiéndote en unas pinches monas y por eso recogías gatitos y te ibas a los toquines y ahí con tu pinche gatito chiquito y moniando y unas pinches jaguamas en bolsa y luego te enamoraste de la piedra y perdiste tu dignidad y empezaste a robar y empezaste a robarte a ti no es lo que le robes a los demás te empezaste a robar a ti hijo de tu puta madre y alcohólicos anónimos fue el recordatorio aquí estás recordando para qué veniste acuérdate perro acuérdate puto ahí estábamos ahí estábamos y no me crees hijo de tu puta madre no me crees por eso cuando nos conocemos decimos como que ya nos conocíamos ¿no? sí oye como que ya como que ya conozco ese güey acuérdate ahí estábamos con el padre de todos los espíritus puto con el dios de la obsesión celestial el que dice no todo te lo quité para herirte o para lastimarte sino para que en mis brazos lo buscaras puto ve tu barro ahumado sutil arcilla ven ven a mí te voy a dar algo que no has merecido amor hijo de tu puta madre ven a mi casa hay moradas para ti puto deja de beber deja de drogarte deja de sufrir pendejo ya te puse un programa y pasa el mensaje yo me encontré en alcohólicos ¿a dónde? no me encontré con los cristianos yo me encontré con los alcohólicos cuando me cuando me llegó mi otro yo y yo amo esta madre ahorita podría estar me echando un pinche palo y aquí vienes y te mandan la pinche acá ¿no? la pose porque a veces esto me produce más placer que estar con una mujer ¿cuánto puedes coger? cinco minutos hijo de tu puta madre y aquí te dan hora y media allá la vieja te da cinco minutos que te subas aquí te dan hora y media allá te toca la campana la culera ya bájate ya 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 Dios bendiga Dios bendiga a los grandes padrinos que se fueron Dios bendiga a Sergio Urgido donde quiera que esté Dios bendiga a Pipos Dios bendiga a Sousa tenemos pocos veteranos hay que cuidarlos nosotros somos los nuevos viejos de Alcohólicos Anónimos ¿qué vamos a hacer con el movimiento? están nuestras manos Dios mirón ha madurado Dios mirón creció con mucho desorden hicimos muchas mamadas lo acepto ya lo pagué ya lo pagué a mi banda que anda haciendo mamadas yo le he dicho lo que tú hiciste yo lo hice hace seis años y yo lo hice para que tú te sentaras para que te recibieran bien en los grupos yo me quité la camisa yo me subí a los escritorios yo rompí cuadros para que a ti te respetaran hijo de puta madre para que te pudieras yo me perdí para que tú te encontraras disfruta wey BW hizo esto para nosotros él se rompió su madre él sustró sus sueños él no tuvo una casa hasta que casi ya estuvo a punto de morir él vivió de casa en casa tuvo un traje daba su doctor opinión con un pincho hoyo en su zapato wey nunca tuvo nada de él te imaginas la frustración que sentía y ver que los alcohólicos se empezaban a enriquecer y así nos pasa a nosotros los líderes jodidos y los ahijados con una pinche BMW wey y está bien ¿qué crees? está bien aguanta la verga porque tu pago el salario que Dios te va a dar y no te imaginas y tu salario está ahorita que llegues a tu casa abres la puerta sin hacer ruido y me dices que encuentras aparte del Sancho hijo de puta en una de esas no vaya a encontrar a Sancho y yo me puse chido le doy gracias a Dios por salvar a Dalito porque sé que fue amén porque a Dios se le paró la verga salvarlo a él le plació y casi casi nos dijo ahí está déjenme estar de puto ese güey no lo quiero acá es un desmadre ahí está ahí está ahí está lléveselo ya 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 la ves déjenme estar mamando a ver corte de caja porque llega el momento corte de caja y sabes qué teníamos inversión teníamos un ahorradito porque hemos salvado así como somos si estamos en boca de muchos hemos salvado un chingo de vidas un chingo de jóvenes yo no sé qué vean en mí pero no dejen de verlo hijos de su puta madre porque a mí me dan vida yo a veces ando valiendo verga y alguien me admira te imaginas me invitan a lugares langosta camarones y dice dice el Juanito esto se ve que está re caro ¿verdad güey? le digo pues cómetelo antes de que se den cuenta que andamos bailando en la verga güey y no hay nada más chingón que la amistad de un alcohólico esa no se compra güey valora tus amigos tienes pocos valora tus amigos se le han valor a las personas que estuvieron contigo que empezaron contigo si una ruca empezó contigo desde abajo no la cambies por algo más fácil porque te va a rebotar te va a rebotar porque lo fácil fácil se va y la mujer que estuvo a tu lado la que se durmió en el suelo la que pusiste bolsas de basura y unos cartones y ahí se acostó y no gimió y cuando no tenían dinero y escuchabas que le chillaban las tripas y te ibas a los tacos a los queso carnes de 2 por 35 te aguantó la verga y te decía no hay pedo hasta aquí le doy a la niña y no te gemía y nunca te pidió nada y tú te empecinas en desmadrar a la gente que te quiere y con los que son culeros contigo eres chido eres la toda madre pinche que da bien maldito pinche perro y con los que estuvieron a tu lado eres culero perro por eso estás aquí perro por eso la terapia te penetra te pone mal frunces el culo y la terapia te incomoda porque eres culero culero no mames eres culero el día que lo aceptes el día que lo aceptes ese día vas a ser libre soy culero soy culero soy un hijo de mi puta madre y prefiero morir en los brazos de ustedes que morir en los brazos del alcohol y de la droga tenme en mi puta madre cacheténme mojenme cinturonénme pero díganme la verdad no me maten con la mentira hijos de su puta madre no me digan que voy bien no me digan que soy la verga porque me pierdo díganme lo pendejo que soy para vivir díganme que ando valiendo verga díganme lo que ustedes no ven díganme que yo no me veo yo me pierdo entre el aplauso me perdí entre la fama me sentí artista hijo de su puta madre y hay un chingo de soledad en el ego el ego te lleva a un punto donde te dejas solo güey por eso la tropa es más feliz que el ego siempre y yo soy tropa yo desde arriba digo y me la quiero acomodar y digo estoy en hombros de gigantes chingas a tu madre y volteo a ver a la tropa y digo yo quiero estar con la tropa hay soledad en el ego hay vacío hay tristeza te puedes perder por eso muchos de nuestros líderes verga porque hemos tenido líderes vergas se han perdido han caído en tentaciones han violado niñas han vuelto a beber yo quiero decirle a Dios que me libre de todo eso que me dé sabiduría yo soy feliz con mi jondita viejo yo no necesito nada no soy materialista yo soy feliz con una pinche marucha y con la persona correcta y con su puta madre mejor lo poco con el temor de Dios que lo mucho donde hay perdición valora son tiempos difíciles hoy estamos mañana quien sabe hoy puedes ser tu última junta punto hoy puedes ser tu última foto no te sientas bien bájale de huevos decía Juan Ramos me puso una vergüenza yo apretando el culo no llores huevo no llores hay 80 güeyes viéndote ahí te va la verga puto y de repente dice me voltea y dice te perdiste en el aplauso será para mí si es para usted y toda rodilla se doblega ante el poder de Dios cuando Dios baja todos bajan las patas huevo todos bajan las patas y hoy Dios nos habla a través de una pandemia hoy Dios nos habla a través de la catástrofe bájenle de huevo como en el alca de Noé métanse a su casa con su familia guárdense huevo guárdense bajen las patas no discutas no hables cuando estás emputado cuando estés emputado no digas tu sentir porque la vas a cagar amarrate siéntate y deja que pase la emoción y vendan las ideas y el día de hoy yo me siento poca madre tengo todo y van a llegar cuando estemos viejos que ya no falta mucho vamos a ver nuestras fotos y vamos a decir éramos felices y no lo sabíamos porque estos son esta es la nueva infancia se acuerdan como nos acordamos de la infancia de cuando jugamos trombo canicas yo todavía alcancé al papá y a la mamá al doctor y la doctora tira fichas tira fichas yo jugué con cajas de casetas las fichas de las pepsis les poníamos uniformes y jugábamos con botones yo jugué esa mamada yo jugué esa madre con un botón y la ficha donde quedó la más cerca el botón yo jugué esa mamada y como nos acordamos con melancolía y esta es otra infancia nos acordaremos de estos momentos cuando estemos viejos y ya no podamos ir a una junta porque tengamos efisema pulmonar diabetes cálcer y añoremos en una pinche en una pinche cama de hospital añoremos estar en una junta como el punto de darlo cuanto añorará volver a dibujar cualquiera estaba pensando por su mente pidiéndole a Dios es un momento para él es un momento chingón para él que si no lo aprovecha el pendejo él puede tener un despertar espiritual en ese hospital a lo mejor Dios lo llamó a ese punto y el día de hoy compañeros yo me siento bien que Dios bendiga a los líderes del maracaná a los que llevan esta agrupación que Dios les dé sabiduría y como líder a veces necesitamos estar con otros líderes y cuando no aguantemos la verga busquémonos y digámonos ¿sabes qué? siento esto siento loco y que el día de hoy Tepito a nosotros siempre nos ha recibido calurosamente sentimos su calor putos son una gente bien calurosa los Tepiteños neta no son malos wey no son malos 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 no son malos